¿Qué es el parásito? Este parásito que es microscópico tiene unas características o unas habilidades especiales. En el sentido de que cuando el parásito entra, lo que quiere hacer primordialmente es meterse dentro de una célula. Fundamentalmente, cuando se mete en el interior de la célula, lo que hace es librarse de la acción de una serie de sustancias, proteínas que existen en el organismo producidas por el sistema defensivo a las que se le llaman anticuerpos. Estos anticuerpos, que tienen una forma muy peculiar, lo vamos a explicar aquí, son capaces de neutralizar a estos parásitos, de matarlos siempre y cuando estén fuera de la célula. Para evitar esto, el parásito lo que hace es meterse en el interior de la célula donde estas sustancias no pueden penetrar. Al no poder penetrar, este parásito es capaz de resguardarse de la acción de estos anticuerpos. A este tipo de patógeno, a este tipo de microbio, se le llama patógeno intracelular. Precisamente porque se mete en el interior de la célula como una estrategia de evasión para que no sea atacado por estas sustancias producidas por el sistema inmunológico. Lo que ocurre es que el sistema inmunológico, el sistema defensivo de cualquier animal, entre los que nos incluimos nosotros, tiene la capacidad de producir también o de hacer una defensa frente a este tipo de microbios. De tal forma que si no puede actuar frontal con los anticuerpos, porque estos señores se meten dentro de la célula, lo que hace es generar un tipo de respuesta que directamente va dirigida contra la célula infectada. Este sistema inmunológico, estas defensas, lo que hacen es generar un tipo de respuesta donde participan una serie de células que realmente son células asesinas, en el sentido de que en cuanto detectan a la célula infectada por este bichito, la atacan y la matan directamente. Al matarla, estos bichitos quedan fuera y al quedar fuera pueden ser pastos de estos anticuerpos de los que hemos hablado. Así que el sistema defensivo tiene dos tipos, dos brazos, dos formas de actuar frente a las infecciones. Una forma es mediante los anticuerpos y otra forma es mediante estas células. A esta se le llama inmunidad o defensa humoral, es decir, producida por anticuerpos. Y esta defensa producida por anticuerpos probablemente es una de las más importantes que se tienen que desarrollar frente a determinadas vacunas. Por ejemplo, para producir una buena defensa frente a un parvovirus, o frente a un virus del moquillo en un perro, o frente a un virus como el de las papelas en un humano, hace falta la acción de estos anticuerpos. Para defenderse frente a infecciones por agentes intracelulares parasitarios como leishmania, es importante, más que la acción de los anticuerpos, la acción de este tipo de inmunidad que está mediada, de este tipo de defensa que está mediada por estas células asesinas que detectan y matan a la célula infectada. A este tipo de inmunidad se le llama inmunidad o defensa celular. Y es precisamente la defensa más efectiva que se puede desarrollar frente a esta infección por leishmania. Por lo tanto, si yo quiero fabricar en un futuro una vacuna frente a leishmania, lo que tendré que hacer específicamente es activar este proceso, activar a una serie de células que reconozcan a esta célula infectada por leishmania y la ataquen, previniendo el desarrollo de la enfermedad. No de la infección. La infección se va a dar, pero la enfermedad puede ser controlada en su evolución. Si esto ha quedado moderadamente o medianamente claro, yo creo que ya es hora de también establecer la diferencia entre las vacunas clásicas y esta vacuna de la que estamos hablando frente a la leishmaniosis. En el sentido de que, siendo las dos vacunas, su diferencia fundamental estriba en el tipo de inmunidad que nos hace falta para prevenir la enfermedad. En el caso de un parvovirus, de un moquillo, necesitamos la acción de anticuerpos, de estas sustancias que neutralizan la infección vírica antes de que ésta se dé. Y en el caso de la leishmaniosis, lo que tenemos es que específicamente activar a unas células asesinas que reconocen específicamente también a la gente infeccioso, en este caso, la leishmania, que está produciendo la infección en el interior celular. Y esa es la gran diferencia. Las dos son vacunas. Lo que ocurre es que la vacuna frente a la leishmania despierta un tipo de inmunidad, de defensa, completamente distinto a las vacunas clásicas. Bien.